Queda descartado cualquier tipo de construcción y de proyecto de urbanización que se vaya a hacer en el estero del Salado. Vamos a ampliar el área natural protegida. El día de hoy, 40 hectáreas quedarían en esta primera etapa con 208.29 hectáreas. Durante 19 años, las decisiones y acciones en torno al estero se enfocaron más en el uso y aprovechamiento de los predios conindantes que en la atención del área propia. Llegó el momento de invertir los términos y poner en primer plano la conservación del área natural protegida. Esta es la conclusión principal de todo el proceso de consulta, de todo el proceso de análisis y del proceso de escuchar a la gente. Y el gobierno de Jalisco se toma en serio las consultas que hace. Realizamos siete mesas de trabajo. Y voy a aprovechar para agradecer a toda la gente que nos apoyó con las mesas. Fue muy durquida, muy variada la participación. Se asegura, mientras usted esté, los que estemos aquí, la conservación del estero. Pero lo único que nos da garantía que se pueda preservar después de nosotros es la ciudadanía. Por eso hay que agradecer esta lucha porque ha sido el motor de estas correcciones sobre la vida del estero. Vamos a realizar un trabajo de auditoría al Fideicomiso. Porque nos hemos encontrado con una serie de decisiones que se tomaron en el pasado. El área natural protegida tiene hoy, a partir de la firma de este decreto, 208 hectáreas, con la posibilidad de expandirse en la medida que vayamos regularizando la situación del Fideicomiso. Entendamos que el día de hoy se está tomando una decisión que va a tener un impacto de gran profundidad en el tiempo para el municipio de Puerto Vallarta.